La noche de este miércoles 26 de septiembre y cumplido el primer día de la hora cero del Magisterio en Barranca Bermeja, el secretario de Educación, Óscar Caramillo, entregó declaraciones sobre cómo estuvo el panorama en el municipio. Hoy tuvimos, gracias a Dios, una actividad académica dentro de los parámetros normales. Tuvimos algunos tipos de situaciones en algunas instituciones educativas, pero lo más importante es que los estudiantes, los docentes y los padres de familia fueron conscientes de la importancia que es terminar el año escolar. Sobre la recuperación de las clases perdidas por el cese de actividades, esto dijo el funcionario. Para las instituciones educativas que no prestaron el servicio o que no presten el servicio durante estas semanas o de este fin de año, solamente podrán recuperar el tiempo en la época de vacaciones de los docentes y de los estudiantes. El calendario escolar no se va a modificar, simplemente vamos a seguir con el mismo calendario escolar, pero solamente se podrá recuperar el tiempo perdido en la época de vacaciones. También invitó a los padres de familia para que envíen a sus hijos a las aulas y así puedan culminar con éxito el año escolar. Seguimos garantizando todo lo que tiene que ver con el transporte escolar y la alimentación escolar en las instituciones educativas, en los niños a las instituciones educativas. Vamos a seguir trabajando, estamos a punto de terminar el año escolar, es muy importante que terminen el año sin dificultades en la parte académica y que los estudiantes de 11 grados se puedan graduar y que los estudiantes de los grados inferiores se puedan promover. Lo cierto es que a pesar del paro promovido por sindicatos de educadores en Barranca Bermeja, la Administración Municipal asegura que las labores académicas continúan de manera normal en algunas de las instituciones educativas de carácter oficial, tanto de la zona urbana como rural.